Enrique Vila Matas. Sí, pues como comentaba, uno de mis autores favoritos. Escribe muy bien. Creo que es un clásico en vida ya. También es uno de los autores favoritos de nuestro amigo Juanjo, de Juanjo Almendral. Es fantástico. A mí me gusta muchísimo la idea que tiene de la literatura, esa idea lúdica. Él juega mucho, intertextualiza mucho, mete citas, inventa citas, inventa bibliografía. Y también me gusta sobre todo él que reflexiona mucho sobre la literatura. La literatura en la modernidad, uno de los temas principales es reflexionar sobre ella misma. Sobre la posibilidad de la escritura, la posibilidad de la literatura. En ese sentido, en todas sus novelas, aunque aparentemente son de ficción, pues hay mucha reflexión. Lo que los americanos llaman faction, mezclan hechos y ficción. A mí me gusta. Realidad y ficción al mismo tiempo. ¿Qué nos recomiendas de Enrique? Pues yo he traído uno, uno de mis favoritos, que es Barleby y compañía. Es un libro fantástico. Es un libro que aparentemente es una novela, pero que esconde mucho más. Es un libro trampa, ¿no? Es una novela en la que un personaje principal lleva un diario, lo que estábamos hablando. Lleva un diario de escritores que, teniendo talento para escribir, no lo hicieron. O que escritores que ya tenían cierta obra escrita decidieron dejar de hacerlo. Es que escribir cansa mucho, ¿eh? Escribir cansa. Cansa. Quema neuronitas, ¿eh? Quema más que tres chupitos seguidos se llegan. Entonces él, en este diario, se encarga de recopilar una serie de escritores. Qué bonito. Este yo de él no me lo he leído, pero me salen dando unas ganas locas. Pues sí, a ti como escritor te va a interesar mucho. Porque en el fondo, que es lo que quiero decir, es que más que un catálogo de escritores que no escriben, sino de escritores que, pudiendo escribir muy bien, han decidido no hacerlo, han preferido no hacerlo. Por eso lo llama Barleby. Barleby es el personaje de Melville, ¿no? Sí. Aquel, aquel oscuro secretario de despacho que siempre contestaba, preferiría no hacerlo, ¿no? Entonces él rastrea una serie de escritores que prefirieron no escribir, ¿no? Esa frase fue una de, preferiría no hacerlo. Oye, te viene a estar, preferiría no hacerlo. Es una gran fórmula. Es una gran respuesta. No se niega en rotundo, es una negación radical, pero no lo hace. Se la vamos a copiar. Se la vamos a copiar. Entonces, claro, si tú lees todas estas entradas más de 100 de catálogo, transversalmente hay toda una teoría, hay todo un ensayo acerca de la escritura, de la posibilidad de la escritura, de su imposibilidad, de la tensión entre escribir y callar. Él, por ejemplo, dice, hay una, desde Wittgenstein, todos nos hemos dado cuenta de que la realidad no puede ser reflejada con palabras. ¿Qué hacen los escritores? ¿Se callan? Uno sí. Uno se calla y dice, bueno, no puedo contar la verdad, no puedo contar la realidad, me callo. Otros, a pesar de eso, pues siguen escribiendo, ¿no? Y él dice que la gran literatura nace de ahí, de esa tensión entre la posibilidad y las ganas de escribir y la negación a escribir. Él habla de la literatura del no. Y de esa tensión, él cree que puede surgir la gran literatura del siglo XXI. Un libro que recomendamos para lectores iniciados, para lectores que se quieren iniciar en la obra de Vilamatas, ¿o qué? ¿Es de lectura difícil o es para todos los públicos? O mejor que empiecen por otra cosa y vayan escalando. Este es para lectores a los que les interesa la reflexión sobre literatura. Vale. Porque está lleno de reflexiones sobre la literatura. Habla de un montón de escritores o de escritores que pudieron llegar a serlo y no lo fueron. Pero para empezar con él, por ejemplo, Suicidios Ejemplares. Suicidios Ejemplares. Otro gran título. O Recuerdos Inventados. Menos Carlos Fabra está todo el mundo encontrando buenos títulos. Carlos Fabra y su chica. Sí, sí, sí. O el otro, Recuerdos Inventados. Sí. Gran título también y que cuenta exactamente lo que dice el título. ¿Traes otro libro, Bruno? Sí, es que este libro confiesa a Vilamatas en el prólogo a este libro que fue el libro que le inspiró para escribir Bartleby y compañía. Qué bueno. Es un libro... Jean-Yves Jouanet. Sí, Artista sin obra. Editaba por el acantilado, que todo lo que edita el acantilado siempre es bueno. Fantástico. Y él confiesa, precisamente él escribe el prólogo de Artista sin obra y confiesa en el prólogo que la inspiración, el disparador de Bartleby y compañía está en este libro. A él ya le rondaba por la cabeza este tema. De hecho, ya pensó, tuvo una crisis a los 30 años y pensó en dejar de escribir. Pensó que era muy elegante dejar de escribir nada más iniciada la carrera. Sobre todo si tienes una renta familiar importante, vamos. Como en su caso, ¿no? Sí. Y entonces tuvo una crisis de identidad como escritor y tal y pensó en dejarlo. Desde entonces, este tema no deja de inquietarle. Y a raíz de leer Artista sin obra, escribió Bartleby y compañía. Perfecto. ¿Qué tenemos por la FNAC? Pues en este momento hay una... Te comento las novedades que más se están vendiendo en este momento. El de Olvido Hormigos, ¿qué tal ha funcionado? Muy mal, muy mal. No lo imaginábamos. Ha funcionado muy mal. Pero ya se nos cayó mal, ¿eh? Cuando vino. No, no, no. Hubo gente que se enfadó en el Facebook y tal, pero ella lo tenía muy claro. Y dice, no, no, si he publicado esto porque soy famosa. Sí, sí, claro que me han ayudado a escribirlo. O sea, que no se da ningún tipo de aires. Pues no ha funcionado y suelen funcionar. Estos libros escritos por... Estas porquerías suelen funcionar. ...por personas encumbradas por los medios suelen funcionar. Porque hay mucha gente que les sigue, les interesa su vida y tal. Pero en este caso, en concreto, ¿no? Se ha vendido muy poco. Pero se ha llegado a vender. Se ha llegado a vender alguno. Que eso es extraño, ¿eh? Que se venda algún ejemplar. A pesar de tenerlo bien posicionado en un sitio de privilegio. Muy cerquita del tuyo, Ramón. Pues yo, ves, yo en eso, yo no soy como Pérez Reverte, que envió un tuit muy divertido que decía, oiga, en el corte inglés, quíteme de encima, olvido hormigón. Yo ahí yo no tengo reparo. Mientras yo esté bien posicionado y se venda de vez de cuando alguno... Sí, está medio metro del tuyo, más o menos. Vale, vale. Si quieres, arríbame más. Y nada, en este momento, el que más está vendiendo con diferencia es una potente entrada de la semana pasada, la continuación de la saga Millennium, una vez muerto Larson, ¿no? Pero fíjate, es otro autor. Yo estas cosas no las acabo de... Sí, sí, hay un lío raro. Parece ser que Larson, antes de morir, dejó medio esbozado un libro. Libro del que se apoderó su compañera sentimental, porque los derechos de autor los tiene su hermano y su padre, con los que se llevaba fatal. Y la viuda no suelta el manuscrito. Pero sí que cae en poder de la editorial una especie de esquema del libro. Y en base a ese esquema, este tiene un nombre muy raro, David Lagenkrantz, lo ha completado. Ha rellenado el esquema y ha continuado la saga. Pero a mí... La misma protagonista, la hacker... Sí, sí, claro. A mí esto me preocupa porque dices, da igual quien lo firme. O sea, al lector le da igual. Y dices, pero bueno, si tú eras de Stig Larsson, ¿cómo ahora...? Y dices, no, es que me da igual. No lo acabo de entender. Incluso me preocupa. Es como lo que pasó con Bambil y... No sé si ahora ha salido ya el libro de Marlowe, ¿no? De Bambil. Sí, que yo tampoco me lo quiero comprar. Oiga, sí, esto ya no es de Raymond Chandler. ¿Por qué me lo voy a comprar? No, es que son los mismos personajes y el tío pilla su onda. Ya, pero no es Chandler. Y aquí no es la razón. Pero bueno, mientras se vendan libros, nosotros contentos y más en la FNAC. Sí, sí. De hecho, ya te digo, llegó la semana pasada y ya se ha puesto el número uno en ventas. Ha superado a Grey, que ha sido todo el verano el número uno. A la chica del tren. O sea, todavía se está vendiendo sombras de Grey. No, no, no. Es que ahora han sacado Grey. La vida de él, colega. La vida de él. La vida de él. Hombre, ¿a qué has primitido el filón? ¿Qué te habías creído? O sea, que todavía se sigue vendiendo algo sobre Grey. Sí, sí. A la gente que le encantó la trilogía, pues se está llevando todo el libro de Grey, que es la vida de él, del protagonista. Bueno, pues ahora ya. ¿Y qué más tenemos en la FNAC? La chica del tren, que sigue ahí, sigue en el top 3. Y bueno, se ha vuelto a upar al top, gracias a su muerte, digamos, en la orilla de Chirves. La vida de Chirves, que fue declarado el mejor libro del año pasado y tal, según la crítica, según la lista, la Biblia del Baderia. Es que es terrible también, que no hay nada como morirse para vender, oye. Sí, ha sido morirse y se ha reactivado la venta. No había dejado de venderse bien. Pero el libro se vendió bien, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Estuvo en el top, pese a ser gran literatura, estuvo en el top 5 durante muchos meses. Sí. Y ahora se ha reactivado, no solo de En la orilla, sino del resto de sus productos. Hay que mala suerte, Chirves. Ahora que le estaba llegando el reconocimiento, el dinerito y todo, caray, que mala pata, che. Mal pata, sí. En fin. Una cosa fulminante. ¿Y en discos y en movidas qué tenemos por ahí? Pues no hay nada especial en este momento. Nosotros ahora en la librería estamos empujando un poco la campaña de la vuelta al cole. Tenemos, no sé si sabrá la gente que tenemos papelería y materia escolar. Mira, pues yo no lo sabía. Sí, desde hace un par de años tenemos papelería, materia escolar, tenemos mochilas, todo preparando la vuelta al cole. Y estamos también empujando o empezando la campaña de idiomas. Ahora van a abrir los métodos de idiomas. Se están abriendo, en breve abrirán las escuelas oficiales de idiomas. Y tenéis seis libros. Y tenemos cientos de métodos para aprender inglés, francés, ruso, chino, sí. Seguís teniendo un departamento de literatura francesa, ¿verdad? En francés o libros en francés, porque yo de ahí tengo las cartas de Bukowski a su editor. Sí, sí. Que es un gran libro que no se ha traducido además. Seguimos vendiendo literatura en francés y métodos, diccionarios, gramáticas, sí. Pues Bruno Montano, muchísimas gracias. Un recuerdo a toda la pandilla de la FNAC, que es el sitio que siempre recomendamos para música, libros, cachivalles electrónicos y ahora pues papelería. Esa carpetita que se va a comprar Sergio para poner la foto de Leif Garret que aún guarda. Sí, me encantaba Leif Garret, a mí me encantaba, porque él decía que habíamos nacido para bailar. ¿Leif Garret? Claro, era la canción. Porque no escucho. We once more today. Me he acordado de eso, me he acordado. Pero sí que vi una foto de Leif Garret de cómo está ahora y está muy agurruñado. Yo tengo una foto tuya, tú y yo juntos cuando teníamos 20 años menos. ¿Y tenía pelo, Ramón? ¿Tenía tu pe? Tenía, bueno. Pobre qué, y patillas de hacha. El tupe ya clareaba, pero yo me hacía la ilusión. Sí, pero teníamos otras pintas, Ramón. Desde luego.